Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 55.000 nicaragüenses han buscado protección en Costa Rica. Por ello, la Fundación Sin Fines de Lucro Paz Nicaragua organizó una subasta para ayudar a sus conacionales. Necesitan tanto apoyo de una comunidad como la de Miami, una comunidad tan grande y que sabe de primera mano qué es estar exiliado, qué es pasar por lo que ellos están pasando. La colección denominada Máscaras, Rostros de la Rebelión, fue creada por artistas de Colombia, México, Venezuela, Cuba, entre otros. Una exposición subasta de máscaras del huehuense y macho ratón de Nicaragua, que es parte de la idiosincrasia del país. Para algunos asistentes, la intención no solo es destinar recursos, sino continuar el llamado a la comunidad internacional. Yo estuve 10 años detenida. Nosotros somos ex prisioneros políticos desde el tiempo de Somoza. Los colores trazados con pinceles en algunas obras simbolizan la sangre derramada, en otras la angustia, pero también el anhelo inagotable. La gran esperanza es que lleguemos a una resolución pacífica. La crisis sociopolítica, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha provocado la muerte de 325 personas a manos de fuerzas paramilitares y policiales. No obstante, para el presidente Daniel Ortega, los informes son sesgados y parcializados y los manifestantes son parte de un plan para dar un golpe de Estado. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.